A veces un monstruo, a veces un dios. Revelanos, viejo mar, tus secretos íntimos. Solo toleras las especies dominantes. Héroes frente a tu poder de gigante. Salvando a los que ya no pueden sostenerse por sí mismos. Acoge a nuestros barcos en tu mundo de plata. Renovemos nuestra alianza. La misma que sellamos hace cientos de años. Brindándote nuestros prototipos con los milagros más modernos. Fundiendo el pasado con la innovación. Miles de personas, pueblos, ciudades y países en torno a ti. Maestros apasionados y jóvenes alumnos que heredan la misma pasión, con el orgullo de quien se siente el mejor. Tú que besas las orillas de todas las tierras. Ayúdanos a ser libres. Sé nuestro mar.